Amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien en esta tarde lluviosa. Vengo con ustedes con varios looks con jeans hood o overoles para que puedan usarlos de diferentes maneras, cambiándoles accesorios y igual con zapatos diferentes. Entonces espero que les guste mucho este video y que lo disfruten conmigo. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 Y escribidme abajo, que yo siempre les voy a estar contestando. Espero que les gustara mucho su look. Que sepan que casi todos los jeans hoods que usamos se pueden utilizar de diferentes maneras y la mayoría de ellos fueron conseguidos en tiendas de segundo mano o han sido sacados de mi closet o de tiendas de rebaja. Entonces, recuerden que cada look se puede usar diferente cambiándoles siempre lo que son zapatos, polsos y accesorios. entonces hasta aquí los dejo, muchas bendiciones besitos, bye